¡Suscríbete al canal! ¿Ok? Vamos a rasguear dos veces hacia abajo y una hacia arriba al aire. Inmediatamente de haber hecho al aire, vamos a pasar nuestros dedos una cuerda arriba, ¿ok? ¿Qué sería el segundo acorde? El primer dedo en el segundo traste en la quinta cuerda y el segundo dedo en el segundo traste en la cuarta cuerda. ¿Ok? Igualmente dos hacia abajo y uno al aire. Inmediatamente después de haber hecho esto, vamos a poner el tercer acorde, ¿ok? Que sería el primer dedo en el segundo traste en la tercera cuerda. Y aquí, como ustedes se acomoden mejor, el segundo o el tercer dedo, yo voy a utilizar el tercero, en el tercer traste en la segunda cuerda. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer cuatro rasgueos rápidos. Y al aire. Para regresar al segundo acorde que les enseñé. ¿Ok? Y después vamos a repetir ese pequeño círculo. Vamos a repetirlo cuatro veces para que forme parte del intro. Después de estas cuatro veces va a venir la estrofa y va a ser lo mismo. ¿Ok? Vamos a seguir así hasta que llegue el coro. Muy bien, ahora vamos a pasar al coro. El ritmo para tocar cada uno de los acordes que les voy a enseñar es el siguiente. Uno hacia abajo y cinco alternados. ¿Ok? Algo así. ¿Ok? Entonces, el primer acorde para el coro va a ser este. El primer dedo lo vamos a poner en el tercer traste en la sexta cuerda. El tercer dedo lo vamos a poner en el quinto traste en la quinta cuerda. Y el meñique debajo del tercero. ¿Ok? Entonces sería algo así. Después con los mismos dedos bajamos una cuerda. ¿Ok? El primer dedo en el tercer traste en la quinta cuerda. El tercer dedo en el quinto traste en la cuarta cuerda. Y el meñique debajo del tercero. ¿Ok? Igual con el mismo ritmo. Después de aquí, como ustedes lo prefieran, un slide. O inmediatamente cambiarlo. Que sería aquí. El primer dedo en el quinto traste en la quinta cuerda. El tercer dedo en el séptimo traste en la cuarta cuerda. Y el meñique debajo del tercero. Con el mismo ritmo. Regresamos. En dos trastes que sería el segundo acorde del coro. Y volvemos a repetir el círculo. Así que sonaría algo así. Vamos a repetir este círculo dos veces. Bueno, cuatro veces si lo tomamos así. Y regresaremos a la segunda estrofa. Muy bien. Lo único que nos falta para finalizar la canción sería el solo. El solo toma parte después del segundo coro. Y se parece un poco. Así que bueno. Para empezar el solo. Sería en el primer acorde del coro. Como si estuviéramos empezando un coro. Con el mismo ritmo. ¿Ok? Y de aquí vamos a... A bajar nuestros dedos una cuerda. Vamos a rasguear una vez. Y vamos a hacer un slide. Como si estuviéramos tocando un coro. ¿Ok? Y aquí vamos a rasguear unas siete veces más. ¿Ok? Vamos a repetir esto dos veces. ¿Ok? Después de estas dos veces. Cuando estemos aquí. Vamos a subir nuestros tres dedos una cuerda. ¿Ok? Aquí. Sería el primer dedo en el sexto traste... En el quinto traste, perdón. En la sexta cuerda. El tercer dedo en el séptimo traste en la quinta cuerda. Y el meñique debajo del tercero. ¿Ok? Aquí sería con el mismo ritmo del coro. De aquí bajamos nuestros dedos una cuerda. Rasgueamos una vez. Y hacemos un slide hacia el séptimo traste. Que sería el primer dedo en el séptimo traste en la quinta cuerda. El tercer dedo en el noveno traste en la cuarta cuerda. Y el meñique debajo del tercero. En este acorde vamos a rasguear otras siete veces más. ¿Ok? Y este pequeño círculo, desde aquí, lo vamos a repetir dos veces. Después de estas dos veces, vamos a regresar aquí y vamos a hacer el pequeño círculo que hicimos anteriormente, pero esta vez cuatro veces. E inmediatamente después de haber tocado el último rasgueo, vamos a regresar para hacer la última estrofa y después el último coro. El último coro no tiene nada de cambios, pero se repite cuatro veces en vez de dos veces como las anteriores. Y bueno, como les dije, no tiene nada de cambios. Imagínense que esta sería la cuarta vez que repiten ese círculo. Y acabamos en este acorde, que sería el primer acorde del coro. Y solo lo vamos a rasguear una vez y dejar que suene. Con esto hecho, se acabaría la canción. Así que bueno, rockeros, espero que les haya sido de muchísima ayuda. Yo sin más por el momento me despido. Comentarios de acá abajo, suscripciones aquí arriba. Y nos vemos en la próxima, rockeros. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!